El mundo presentó hasta que te conocí en la voz de Juan Gabriel, que fue precisamente la última entrevista que el Divo de Juárez concedió y en la cual se basó su extosa serie que transmitimos también en nuestra cadena. Así que Azucena Cierco se encargó de escoger los mejores puntos de esa, su última entrevista. Adelante Azuc, desde nuestro estudio en Miami. Así es, Mari. Fíjate que escucharlo narrar su propia vida es muy impresionante. Era un gran contador de historias y podía capturarte por horas. Aquí un resumen precisamente de los pasajes que más marcaron su vida, su madre, la cárcel, sus hijos y sus pensamientos de adónde él creía que iría después de la muerte. Fue muy rápido y fue muy... Esta fue la última entrevista que Juan Gabriel en exclusiva concedió a nuestra cadena Telemundo. Hablar de la muerte de su madre siempre fue un pasaje lleno de misterio. El día 25, que fue Navidad, 24, yo los quería juntar a mis hermanos y quería decirles que yo me sentía mal. ¿Qué me pasa? Algo me pasa en falta del aire. Y entonces los junté y vinieron. Y entonces yo les empecé a decir, pues quiero decirles que yo... Yo siento como que antes de que acabe el año alguien va a morir. Al día siguiente, después de una entrevista de radio, le avisaron que su mamá había sufrido una embolia y después llegó su muerte. En esta entrevista, Alberto Aguilera habla como nunca de su amor de padre y del sufrimiento que también conlleva. Pero los padres, que es un amor callado, que no andamos haciendo alarde de que el día del padre y que nos martirizamos y que esto y que el otro, que ni que fue. Tenemos lo nuestro, tenemos lo nuestro, tenemos nuestro sufrimiento. Suprimos mucha cosita en nuestras espaldas, que hay mucha responsabilidad. Incluso a veces arrastramos no solo una cruz, que va a una cruz como quiera que sea, se lleva, ¿verdad? Pero arrastramos a veces el mundo, el peso, el peso del mundo. La última pregunta de la productora fue, paradójicamente, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Su respuesta fue la esencia de su personalidad única. En las canciones siempre me voy a quedar y cuando ya vea a ustedes, no me vean de plano, yo voy a hacer eso que ustedes escuchan y me convertiré en lo que yo siempre me fui. No le tengo pendiente de ninguna manera a que yo me muera o que yo me transforme, que me extrañe, así que se fue, que está en el cielo. No, 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 eso no es cierto, porque mire, toda la gente que es mala se va al infierno, ¿verdad? Y toda la gente que es buena se va a la gloria, pero toda la gente que es como yo se va a todas partes. María, Juan Gabriel también dijo que sentía que de alguna manera al salir a cantar, él salía a predicar. Y también pudimos verlo contar en esta entrevista más cosas acerca de esa capacidad sensorial tan desarrollada que lo acompañó toda su vida. Tenía un poco de chamán, digo yo, nuestro divo de Juárez. Ay, Azucena, gracias, y como él lo quería, permanece en nuestra música con nosotros, así que en ese sentido es inmortal. Gracias, Azul, muchas gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.